a velásquez no le quedó grande el cargo por alberto lópez núñez la revista semana tiene un muy interesante editorial sobre la actuación del ministro de la defensa iván velásquez coincidimos plenamente con el diagnóstico que presenta muy negativo obviamente pues según mi opinión no ha habido peor crisis de seguridad y defensa nacional en el país en toda su historia republicana señal la semana 2 puntos el fracaso del funcionario del cargo salta a la vista y su desconexión con la crítica situación del orden público que azota al país es cada vez más notoria esa afirmación está plenamente sustentada pues como lo señala el editorial el panorama es aterrador las masacres aumentaron 61.1 por ciento entre el 7 agosto de 2022 cuando petro se posesionó y el 5 de julio de 2023 en comparación con el gobierno duque en el mismo periodo entre 2021 y 2022 las zonas más críticas son norte santander arauca antioquia valle del cauca y atlántico hay que añadir que el incremento 162 por ciento de los secuestros 83 líderes sociales asesinados sin que ni petro ni ninguno de los farsantes disque líderes de defensa de derechos humanos que en realidad son aúlicos del comunismo internacional lleven la cuenta y saquen parisaicos mensajes en las redes sociales no se está matando igualmente aumentaron los hurtos a personas 16 por ciento las extorsiones 33 por ciento pero es que no solamente el ministro de defensa ha dejado que la inseguridad se apodere del país sino que ha colaborado con los narcoterroristas facilitándoles sus cultivos ilícitos pues semana señala que la erradicación de cultivos ilícitos cayó 87 por ciento la incautación de cocaína se desplomó 18 por ciento la heroína 47 por ciento y la de marihuana 11 por ciento los narcos están de fiesta y puertos como buenaventura hoy son un polvorín ese diagnóstico es perfecto el loco no coincidió es en la causa de este desastre según semana está claro que el cargo le quedó grande esta frase se emplea cuando alguien quiere realizar una labor pero no tienen las capacidades para realizarla el resumen es un inecto la verdad es que el ministro en las que no es un inecto ha cumplido a cabalidad su labor ha sido un extraordinario ministro de la defensa de petro la cuestión es que petro no lo nombró para que dirigieran las fuerzas armadas en el objetivo de asegurar la seguridad de la defensa nacional no velásquez está designado precisamente para todo lo contrario destruir las fuerzas armadas y crear un estado de inseguridad y anarquía preámbulo a la instauración de la dictadura del socialismo del siglo 21 petro siga a pie de la letra en la cartilla del foro de sao paulo para la destrucción de la democracia desde el poder revisen las ejecutorías de chávez en sus inicios de gobierno dirán que petro está siguiendo el mismo libreto al pie de la letra el primer paso en esa estrategia de la aniquilación de la moral y la capacidad operativa de los militares y policías eso se hizo acá en primer lugar con la destitución de los oficiales de más alto rango esos que tenían la experiencia y mostrar eficacia en la lucha contra el narcoterrorismo luego sigue que las maniataron al prohibirles actuar contra los criminales de lesa humanidad lo que causó los múltiples secuestros ahora llamados cercos humanitarios con los indignos altas jerarcas gubernamentales de policías en sus funciones y la avergonzante retirada del ejército de zonas ocupadas por el narcoterrorismo como lo que significa el suceso de jumbo valle del cauca ahora tienen a la fuerza pública inoperante y humillada ante cese de juegos unilaterales por parte de ésta pues los hechos han demostrado que ni el ln ni las disidencias han dejado de actuar contra la seguridad de las poblaciones en donde ejerce control como es el terrible caso de las poblaciones en hambruna en chocó por un paro armado del ln que no permite que les llegue ayuda humanitaria esto es algo nunca visto en el país y que debe tener cabizbajos a los miembros de nuestro heroico ejército y otras fuerzas militares y de policía velásquez es un reconocido e histórico enemigo de las fuerzas armadas no las conoce no las entiende y no les importa en lugar de liderar las tropas pareciera que su misión ha sido atajar el accionar de éstas al punto que como ministro ha sido más un obstáculo que les ha impedido cumplir con su deber constitucional de proteger a los colombianos ese apaciguamiento lo único que hace es envalentonar a los criminales idem su fusión después la de un enemigo de ellas destruirla y en eso ha sido altamente efectivo es por ello que como semana plantea las grandes operaciones contra los llamados objetivos de alto valor se acabaron al igual que los bombardeos no hay duda las disidencias de las far lnn la segunda marquetalia el plan del golpe y otros grupos armados ilegales se han fortalecido en el gobierno petro y andan como pero por su casa en los diferentes territorios y apoderados del negocio del narcotráfico ya con los narcoterroristas empoderados y las fuerzas militares desmoralizadas viene la segunda etapa la oficialización de este estado de cosas para eso están las mesas de diálogo con los narcoterroristas ya la lnn acordó el objetivo principal reformar el modelo político y económico que es un eufemismo para decir la sustitución de la democracia por el sistema del partido único de la dictadura del socialismo del siglo 21 y el sistema de libre mercado por el socialismo estatista para implementarlo ya acordaron participación política que como ya petro lo señaló serán los soviets llamados aquí asambleas populares estas serán el equivalente a toda constituyente en el resto de las dictaduras del siglo socialismo del siglo 21 acá no es necesaria esa asamblea el establishment decidió que unas mesas ilegítimas acuerdan lo que las par el nn y demás grupos criminales deseen y esto será norma constitucional aún en contra de la voluntad popular para eso ya está andado la mesa con el ln y de pronto se establecerán con las disidencias y demás grupos narcoterroristas esa es pues la situación del país en manos del narcoterrorismo con mesas de diálogos con estos grupos de criminales de lesa humanidad que tiene la tarea de acabar con la democracia y el sistema de economía libre con el objetivo de instaurar la dictadura del socialismo del siglo 21 que convertirá a colombia en un narcoestado es el guión chavista y para ese error no hay mejor ministro de la defensa que el enemigo de las fuerzas militares iván velásquez